Deja de llorar Ya no hay nada más que hablar Y cuando estés con él De pronto me recordarás Como yo te amé Seguro nadie te amará Más luego tú quieras volver Pero el orgullo no te dejará Y esta herida cruel no sanará Deja de llorar Ya no me fijas más No digas nada y vete ya Todo este show es parte de tu plan Para trocar mira en paz Tú sabes siempre he sido fiel Y nunca te he tratado mal Si en algo yo fallé Seguro se podría arreglar Más siento que te vas con él Solo por ambición y nada más Y esta herida cruel no esté sana Deja de llorar No digas nada más Ya no te puedo perdonar Y esta herida cruel Que has dejado en mí Yo sé que nunca sanará Pero todo lo que has hecho Se paga en esta vida Todas tus traiciones Y también todas tus mentiras Y así hoy, cada copia Pruebes tu propia medicina Y tendrás que curar tu propia herida Probarás tu propia medicina Porque todo se vaya a nuestra vida Que tal como no me veía Pero todo esto ajSS Y también todo amo Y que tal como no me veía Tu экономita Por favor Gracias por ver el video.